Ramos Alup se molestó porque nosotros respondimos a una declaración intervencionista y arrogante de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y él se molesta cuando nosotros defendemos a Venezuela. Porque ellos representan eso, un proyecto entreguista al norte. Entreguista de nuestros recursos, entreguista de nuestra historia y entreguista de nuestra dignidad. Y entonces el señor Alup escribió lo siguiente. La Cancillería venezolana da lástima, ignorante, torpe, ridícula, mentirosa, hazme reír y vergüenza internacional. Señor Ramos Alup, yo no le voy a responder con su calaña. Nosotros le vamos a responder con revolución, revolución y más revolución. Pero sepa usted, sepa usted que mañana, como jefa de la diplomacia de Venezuela, me dirigiré a la Fiscalía de la República a interponer una acción, no solamente por su vilipendio. No, sino porque usted en el fondo lo que está defendiendo es la entrega de nuestro país, así como hace unos meses pidió expresamente, a través de una misiva al Ministerio de las Colonias, la intervención de Venezuela. Gracias. Gracias.